El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo Gloria a ti Señor Jesús dijo a sus discípulos No acumulen tesoros en la tierra donde la polilla y la herrumbre los consumen y los ladrones perforan las paredes y los roban Acumulen en cambio tesoros en el cielo donde no hay polilla ni herrumbre que los consuma ni ladrones que perforen y roben Allí donde está tu tesoro estará también tu corazón La lámpara del cuerpo es el ojo Si tu ojo está sano todo tu cuerpo estará iluminado Pero si tu ojo está enfermo todo tu cuerpo estará en tinieblas Si la luz que hay en ti se oscurece ¿Cuánta oscuridad habrá? Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Queridos amigos, que interesante verdad Siempre nosotros tenemos que procurar mirar Como leimotiv, idea central Pero para que este opeñan en el Evangelio Upepeina, ya es ahí señalante En la cola está el veneno En la cola está el veneno Entonces aquí nos está hablando Sobre todo en la última parte de la lámpara Antes nos habló también sobre Los tesoros que nosotros tenemos Las riquezas que el Señor nos da Tanto las riquezas espirituales Las riquezas también Con los bienes que nosotros tenemos Los bienes materiales también, queridos hermanos En Degoye y Cuara que nosotros somos Somma por una parte Y somos también por otra parte Psique, psique es el alma Lo espiritual, verdad Y entonces Hoy este Evangelio Toma un poco de estas dos partes Primero Te dice No acumulen tesoros en la tierra Donde la polina y la herrumbre los consumen Es una comparación magnífica Es una comparación maravillosa Que nosotros no nos podemos aferrar A los bienes de la tierra No nos podemos aferrar A los bienes pasajeros O mejor dicho Nosotros somos los que pasamos por este mundo En este lugar Ahí en ese lugar donde estás vos Y en cualquiera Este planeta Estuvieron otros Y después estarán otros Hoy estás vos Pero tu tiempo es limitado 60, 70, 80 La Andeva Lebera Y que a tu la lengua De las 100 años Pero Y después de eso Después de eso ¿Qué? Verdad Entonces viste Aquí El Señor hoy nos invita Y nos dice ¿Saben qué? Todo esto Todo esto que yo les puse aquí Y toda la capacidad La inteligencia Para transformar el mundo Para que ustedes vivan mejor Entonces procuren Verdad Utilizarlo bien Ustedes saben que el Señor En ningún momento Nos dice que nosotros Tenemos que ser Boriahushampi Yatirigapegure No El Señor siempre nos habla de dignidad Porque algunas veces Pues la gente Dice Interpretan mal Vean Este Teología barata Vean No lo entienden Vean Estudia Bien Los recursos La naturaleza Los bienes de Dios Y entonces la pobreza Nosotros le decimos Pobreza de espíritu Pero también podemos entender mal En realidad Esa es que Es tu actitud Es esa actitud Que mejor tendríamos que traducir De desprendimiento No sos tacaño No sos una persona egoísta No sos una persona Que solamente mira Para sí misma Aquí te está mostrando Directamente Cuando te dicen No acumule Ustedes saben Que esto también Es una enfermedad Queridos hermanos Porque yo conozco Muchas personas Verdad Que Por algún motivo No estamos diciendo Que haya robado Y ahí lo monta Ya Hay plata Lo mismo y tacaño Pero está monta Pero hay otros Que verdaderamente Lo consiguieron bien Verdad Lo consiguieron bien Con su trabajo Con su esfuerzo Pero que también No quieren desprenderse Se aferran Hoy en día Verdad Los estudios de psicología Etcétera Etcétera Te van mostrando Y te van diciendo Verdad Llegó de estar Estudia Aries Verdad Y justamente Porque me interesaba ¿Por qué muchas veces La gente que tiene Más riqueza De bienes económicos Son los que menos Quieren dar? Son los que menos Quieren dar No me desee No me desee Este oye Tomaba Puey Cueche Tomaba Puey Cueche Puey Cueche Y no Ese le está pidiendo Como para robarle Al revés Es para que se dé cuenta Y se haga algo bueno Y tampoco No estamos hablando aquí De un simplemente Dar por dar Asistencialismo Verdad Sino que hay que hacer proyectos Verdad Hay que hacer bien las cosas Hay personas Muy interesantes En este sentido Que verdaderamente Trabajan sobre proyectos Trabajan sobre Elementos Que ayuden a crecer Justamente A la comunidad Los bienes Y las riquezas Que Dios nos ha dado Es justamente Para que La comunidad El hombre No caiga En la indignidad No sea indigno Sino que sea digno Del nombre de Dios Ustedes saben Lo que San Ireneo De León Decía justamente Con respecto a esto Decía La gloria de Dios Es El hombre Viviente Pero repetí Se hape anotar Se hape movil La vende lápida Le haen ape manove Si es que llegan A cumplir esto La gloria de Dios Como nosotros Glorificamos a Dios Haciendo que el hombre Se realice El hombre viviente El hombre Que tiene vida Que tiene entusiasmo Que no hay necesidad Que no hay pobreza Que hay entonces Un interés Verdad De todos nosotros Como comunidad Para que nadie Pase hambre Para que nadie Pase entonces Ignorancia Para que nadie Se quede entonces En esa situación De falta de trabajo Etcétera Pero como yo Le estaba diciendo Queridos hermanos Esto no tiene que ser Tampoco Asistencialismo El asistencialismo Es aquel famoso Que viene Siempre 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 Mínese Mínese Hoy Mañana Pasado Y siempre Hasta que se muera No La palabra de Dios En este sentido Cuando nos llama Verdaderamente A levantar Al hermano Quiere decir Que vos Te hagas cargo Que le ayudes Para que la comunidad Entonces Pueda hacer Crecer Verdad Y eso es lo que hoy Nos está diciendo Verdad En el evangelio No acumulen Tesoros en la tierra Donde la polilla Y la herrumbre Los consumen Y los ladrones Perforan Perforan Las paredes Y los roban Acumulen En cambio Tesoros En el cielo Donde no hay polilla Ni asumbre Que los consuma Ni ladrones Que perforen Ni roben Estamos llamados A eso A acumular Los bienes De Dios A acumular La alegría A acumular La misma Resurrección A acumular El mismo Camino De nuestra propia Felicidad Para nosotros Pero sobre todo Entonces Dentro de nuestra Comunidad Que así sea Que así sea